Vamos a presentar la próxima pareja, representan a Mostrando Caminos de Globos, Provincia de Buenos Aires. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Macarena Rinaldi. Me pudieron verlo bailar acá. Y el señor Irgun. Irgun. ¡Empéme! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos, maestro! ¡Ergun! ¡Vamos, señores! ¡Se viene Irgun de Milo a bailar aquí a la pileta! ¡Vamos! Mirá, qué buen maquillaje. Saluda a su mamá, qué lindo. Qué lindo momento. Y Venejas, mira acá porque sin agua no lo entiendo, con agua menos. Señores, está llegando Irgun de Milo. No estaba. Bienvenido. Nice to water. Nice to water. En vez de nice to meet you, nice to water, estamos en el agua. Hola, Macarena. How are you, Janine? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Bueno, tremendo esto que vamos a ver. ¿No tiene miedo, la verdad? ¿No tiene miedo Irgun de hacer esto? A mí me daría miedo. Yo te digo, a mí me dicen esto. No, mandame el teléfono, te digo, olvidate. No, acuso una varicela, una tos convulsa, una papera, olvidate. Me mordí un perro y me voy a dar al Instituto Pasto la nueva vacuna de la rabia. Toda esa cosa vieja que me pasaron con mi vieja hace mil años. No, olvidate. Primero ensayo, titis. Me encantan las excusas. Pero, ¿no tenés miedo? No, no, no. Soy un nadador. ¿En serio? Bueno, pero una cosa es nadar, acá es una pelita chiquita, nadás un gallito y chocás contra un costado. Bailar es otra cosa, pero el agua me encanta mucho, es no un problema para mí. Marcelo, me encantaría, si posible, felicitar a Cintia Fernández. Tremendo, ¿lo viste? Increíble, yo le aplauso, realmente. Aplauso, de verdad, para Cintia Fernández y para Gamos, Santibara. Increíble. Y también los equipos argentinos de Pumas. Los Pumas, impresionante. Ayer los Pumas, también. La cara de los irlandeses. Qué buena victoria. Beso grande a todos los chicos de los Pumas. Increíble, increíble lo que hicieron ayer. Impresionante. Ganarle al campeón de las seis naciones, que ya se veían ganando el mundial. Sin embargo, Argentina se mete entre los cuatro mejores del mundo, además, que cuatro, ¿no? Por un lado va a enfrentar a los Wallabies, que son los australianos, y por el otro lado, la otra semifinal, que va a ser tremenda, entre Sudáfrica y los All Blacks. Pero bueno, equipo del hemisferio norte no quedó ninguno. Este fin de semana todos lo voltearon. Lo limpiaron. Me encantó. Ojalá que el Pumas va a ganar la Copa del Mundo en Inglaterra. Es un gran mensaje por todo el mundo. Sería maravilloso que la gane. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te digo que están jugando muy bien. Es equipo ofensivo. Es equipo ofensivo ahora que tenemos. Me encanta. Me encanta. Un huevo tremendo. Bueno. ¿Cómo viene para esto? Está mamá, está Mechbur. No te puede caer delante de tu vieja acá. ¿Cómo pasó el día de la madre con Mechbur? ¿Qué hicieron? ¿Dónde la llevaste? ¿A comer algo a Gardiner? ¿Dónde la llevaste? ¿Dónde? ¿A señor tango? ¿Dónde la llevaste? ¿A tango porteño? ¿A tango porteño? ¿Qué lindo? ¿A tango porteño? ¿Qué bueno? ¿Lo pasó bien? ¿Y qué comió mamá, por ejemplo? ¿Amen no yede? ¿Amen no yede? Balik yede. Pescado. ¿Pescado? ¿No le entra la nerca? No. ¿Albife Sotteri? No. No, 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 no. No come carne. Perfecto. Marcelo, ¿Vimos unas coreografías hermosas en Tango porteño? Los quiere felicitar. Increíble, increíble. Unos saludos a ellos con mucho cariño. ¿Usted también fue, Jamin? Sí, yo también fui. Perfecto. ¿Usted también fue, Macarena? No, yo no fui. No, me quedé con la familia. ¿Usted no integra el grupo selecto? No, sí, sí. Pero mi mamá está en Córdoba porque mi familia es de allá. Así que tengo la mamá de mi novio que es mi suegra como mi mamá acá en Buenos Aires que me cuida mucho. Así que festeje con ella. Perfecto. Muy bien. Bueno, bueno, ¿vieron la coreografía de Cintia? Es tremenda. Es más o menos como la de Cintia Fernández, la de Ergundemir. Ergundemir es el tío Fernández de Turquía. El Aquamat de acá. Ojalá, amigo. Ojalá un día llegue a ser como ella. Por ahí en 20 años. Humildad, por favor. Humildad. Tiene un talento increíble, Cintia. Sí, el marido juega a fútbol. Como baila ella. Porque el equipo de su esposa es la última. Está último el equipo de Federico. Lo hundió de Federico. Nosotros no sabíamos cómo estaba. Federico está último en Turquía. Te digo, se está yendo. Peleando el descenso. Yo para mí era, estaba arriba peleando. Y decía, por eso no aparece en ningún diario. Yo todo el tiempo veo el Olé y digo, ¿dónde está de Federico? ¿Le está yendo como el tuje? Sí, el técnico directorio. ¿Cómo se llama la escuadra de Federico? ¿Esta es italiano? ¿Dónde está ni ella? ¿De Federico su esposa es? Esquie, şehir. Esquie, ¿esquie? Esquie? No, no. Esquie, şehir. Esquie, şehir. Esquie, şehir. Esquie, şehir. Esquie, şehir. Esquie, şehir. Perdón, no es un equipo muy conocido de... No. En realidad es un equipo rico. Cocası çok şanslı çünkü para kazanacak. Cocası çok şanslı çünkü para kazanacak. Pero se está por ahí al descenso. No es bueno el equipo. Ama maalesef... Y lamentablemente sí. Es el último. Ya echaron al director técnico. Lo echaron al técnico. Vienen bárbaro. Uy, tremendo. Buena. Buenas datos. Está tirando lo hundimos acá. Digo, lo estamos tirando abajo. Se está ahogando Federico acá abajo. Bueno. Ama çok hitopçü. Maalesef. Pero bueno, es un buen jugador. Tak non bir kişi başı. Pero bueno, hay once en el equipo. No solamente el único... Claro. Claro. Bueno, bueno. Llegó el momento. Queremos ver esto. Por favor. Está el jurado que va... Atención, yo creo que el jurado va a tener... No digo porque para mí va a ser excelente, ¿no? Pero va a tener contemplación con los que no son profesionales de esto. Está claro, ¿no? Está claro. Cintia tan solo, ben danse ettirmek. Yani... Un turro. Para mí lo olvidás. ¿Quién lo puso? Sí, olvidás. Para mí lo puso Nur. ¿Cómo qué onda? Dicen. Chinishken. Ya sí que piché. Es como una tortura china. Es una tortura china. No watch. Es como que diga, bueno, dale, juega a Messi y después entro yo a jugar. ¿Sabés qué? Dale, escupilo a este tarado. Espríale el agua. Bueno, ¿estamos? Amatok Motivation. Pero tenemos mucha motivación y van a ver que va a salir muy bien. ¡Vamos! ¿Qué se va a poner? No, dale. Ya te digo, eso no garpa mucho. ¿Se va a ogar? No garpa mucho en Argentine. No garpa de apretator de Napia. ¿Entendés? Tenés el inglés de Lizorthy, ¿eh? Pero no se va a ver de lejos. Pero que no le puede entrar agua. ¿Qué pasó? Sumo que irme, sí. Cuando saltas dice que te entra agua. Bueno, perfecto. Me va a salir con una cosa así. Bueno, señores. ¡Vamos a ir a la señora de Gondemir! ¡Agarrate que te irá de lujo!